En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Levi, Mateo, sentado en su despacho del recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.